Bueno mis bendecidos y aquí les presento esta deliciosa receta dominicana yuca al mojo Mi gente esto está delicioso, bien rico, así que quédate en el video para que veas el paso a paso Bueno mi gente y aquí iniciamos pelando la yuca Retiramos los troncos, la partimos en porciones más pequeñas Me gustaría saber como pelas tu la yuca, si de esta forma o de la otra forma que es tirando el cuchillo para el otro lado Hay personas que pelan la yuca de otra forma, algunos he visto videos de personas pelando la silla Cuál de esta forma crees tu que es la correcta Cuéntamelo en los comentarios Música Mi gente las vamos bien Música Partimos Música Música Esta yuca al mojo que quiero hacer, me di cuenta que los dominicanos la hacen en trozos pequeños Música Música Para llevar al huevo Música Para hacer un sofrito donde nos estaremos agregando Finalmente Vamos a picar la cebolla Vamos a picar la ceguilla Así Y de esto vamos a picar la mitad de un canelo Seguimos con los tomates Vamos a hacer esta jardita Seguimos con el pimentón A la boquilla So bien, finalmente la misma Este cilantro queda para el final Para decoración Lo vamos a hacer para aquí Le agregamos aceite Para que se frite la cebolla Con todos los demás vegetales Le vamos a poner un poco de sal al gusto Aquí le pondremos media cucharadita de comino Media cucharadita de pimienta molida Revolvemos Y vamos agregando dos dientecitos de ajo Bueno mi gente, mis bendecidos Ya esto está Esperaremos que la yuca también esté lista Para seguir el proceso Esto fue delicioso Con un olor agradable Miren, espectacular Wow Mi gente, ya esta yuca estuvo Vamos a apagar y a botar el agua Bueno mi gente, aquí les presento Su majestad Su majestad La yuca rinosa Que bacanidad Mire, mire Esto está hermoso Y vamos a revolver Vamos a revolver Esta es la gracia de esta receta Revolver Bueno mi gente, este yuca rinosa Que acompaña con chicharrón Con queso Con lo que usted quiera Así que, vamos a emplatar Bueno mi bendecido Y este es el resultado final Una deliciosa yuca al mojo La cual la estoy acompañando Con chicharrón Y queso costeño Mi gente Esta receta es espectacular Deliciosa No se te olvide Dale like Suscribite Voy a pedir de manera encarecida Que por favor me apoyen En youtube Mane, enseñanza y cultura Dios me lo bendiga